Porque el juez Concepción Carguancho dio una opinión que él condicionó antes a decir que yo también soy ciudadano. O sea, ¿por qué no puede opinar? Bueno, que eso ya nosotros lo hemos resuelto y lo hemos valorado en nuestra resolución. Eso, en todo caso, estoy dando cuenta de algo que ya hemos resuelto, ¿no? Para que la fiscalía lo tenga bien presente y no esté diciendo que estamos adelantando opinión de algo. Nosotros en nuestra resolución hemos dicho que ese desdoblamiento no puede darse. Y bueno, para que la comunidad lo pueda entender, incluso los periodistas, con mayor precisión, es como que a un periodista le formulan una querella por difamación. Y usted escucha que el juez que va a procesar su caso de difamación sale en un medio de prensa y dice efectivamente, pues, el reportaje del señor Marco Vázquez constituye un caso flagrante de difamación. Porque lo que afirma en sus hechos no es verdad. Entonces él lo dice ahí como ciudadano indignado. Y después resulta que llega a su despacho y lo tiene al frente de usted. Y usted le dice, pero si usted ya dijo eso, usted no creo que sea imparcial para juzgarme a mí. ¿Y qué va a hacer usted? Lo va a recusar. ¿Por qué? Porque usted ya adelantó opinión respecto de mi caso. Eso es lo que ocurrió aquí. Acá no habría una imparcialidad por parte de esta sala. Porque si vamos dando cuenta de los actos que han desarrollado, y aún más con esta decisión de apartarlo al juez Concepción Carguancho del caso de una manera ilegal, lo que está demostrando la sala es que no hay una imparcialidad que ellos alegan que no cumple Concepción Carguancho. Ellos más bien están parcializados, aparentemente, respecto a los intereses de los investigados. Y eso queda demostrado con algo tan básico, simple, como ya le he indicado. Han suplido el error del abogado defensor de Jaime Yosiyama Tanaka. Y yo en este momento le digo, el abogado del señor Yosiyama Tanaka se ha ido por todos los medios de comunicación a criticar la actuación del Ministerio Público, del doctor Rafael Vela Barba y mía, respecto a esta decisión de la segunda sala penal de apelaciones. Pero no ha dado respuesta por qué no presentó el documento o la prueba que él dice que sostiene su pedido para recusarlo al juez Carguancho. No ha dado una respuesta por qué no presentó el documento si la norma lo señala. Y lo que más agravia es que los jueces de la segunda sala penal de apelaciones hayan convocado una conferencia de prensa y no hayan podido dar esa respuesta. Si no, por el contrario, si usted se da cuenta de esa conferencia, ponen el video de la entrevista telefónica que sostiene RPP con Concepción Carguancho, pero ese video como tal no está en el expediente. Es decir, han salido estos tres jueces a engañar a la sociedad en esta conferencia de prensa mostrando un video que no está en el expediente. Yo no puedo salir a los medios de comunicación a dar, a conocer situaciones falsas, inexistentes. Ese pedido de recusación no estaba acompañado o no se adjuntaba prueba alguna. Es más, y ya lo dijo el doctor Rafael Vela Barba, ellos actúan prueba. Porque solicitan a la coordinación de la Sala Penal Nacional que informen si Concepción Carguancho estaba autorizado para dar entrevistas. Es decir, han actuado prueba. Es decir, ellos han realizado un acto de indagación, un acto de investigación. Ellos que deberían ser totalmente imparciales, que deberían actuar en base a lo que las partes les alcanzan, ellos han, vuelvo a repetir, se han puesto en el lugar del abogado defensor, de Jaime Yosiyama Tanaka, y lo han reemplazado. Ese juez no puede doblarse. Es decir, en la mañana actúo como ciudadano y en la tarde actúo como juez. Y lo otro que le preguntaría, ¿no estaba citando acaso su resolución ya hecha y pasada? También eso nosotros nos hemos pronunciado en nuestra resolución y hemos dicho que efectivamente hay una parte que se condice con lo que él ya afirmó en su resolución. La diferencia sustancial es que en su resolución él siempre habla en condicional, mientras que en la entrevista desaparece el condicional y él afirma que el hecho se ha dado. Recuerden ustedes cuando él habla que se ha confirmado, ¿no es cierto?, el copiamiento del Ministerio Público por un partido político. Ahí no hay condicional. Y eso es lo que tenía que probarse en juicio a futuro. Entonces, ¿él se puede sentar a conocer ese caso? Consideramos que no. Jaime Yosiyama Tanaka es prófugo de la justicia por decisión de esta sala penal de apelaciones. Yo solicité el año pasado el impedimento de salida del país. Quien declaró la nulidad del impedimento impuesto por Concepción Carguancho fue esta sala. Esta sala declaró improcedente el impedimento de salida, alegando de que esa medida no podía darse en investigación preliminar. Y sin embargo, hemos visto otros casos del sistema anticorrupción nacional, de la propia Corte Suprema, en donde se han interpuesto o se han impuesto medidas de impedimento de salida del país en la investigación preliminar. Y ahora, ¿dónde se encuentra el señor investigado Jaime Yosiyama Tanaka? ¿Quién abrió finalmente la puerta para que el investigado Jaime Yosiyama Tanaka se vaya del país? Yo solicité esa medida. Y fue esta sala quien la negó. Pero fue entender que por lo menos esa decisión es controversial. El criterio que tomó usted para permitir a Jaime Yosiyama que saliera del país. ¿Por qué otro juez no lo aplica? Yo no digo que sea controversial, estoy dando mi argumento y vuelvo a repetir. ¿Pero el argumento no le parece controversial? No, es que mi argumento se basa en lo que dice la ley. Yo le estoy diciendo, si otros lo hacen, para mí ese no es un argumento legal. Si en algún momento la Corte Suprema dice que esa interpretación que está haciendo mi sala es incorrecta, la acataré. Pero no me van a decir que no existe un fundamento. También la sociedad no tiene que escandalizarse porque habrá procesos en los que la Fiscalía gane y procesos en los que pierda. Eso pasa en cualquier país del mundo y no hay que por qué escandalizarse. Aquí me parece que está ocurriendo una discursión en la que se quiere ver que el juez, el excelente juez, el super juez es aquel que siempre le da la razón a la Fiscalía. Ese es un juez brillante. Mientras que aquel juez que dice una vez sí y otra veces no, es acusado de corrupto, de integrante de organizaciones criminales. Yo llevo ahí mi reflexión. Tengo una trayectoria como juez y considero que los argumentos que expongo como juez, unidos a los de mis colegas, siempre se han apostado en esa línea. Pero no voy a adecuar mis resoluciones al aplausómetro. Pero no voy a adecuar mis resoluciones al aplausómetro. Voy a adecuar mis resoluciones siempre a lo que...